En medio de la mayor crisis de su gobierno, aprobación del presidente Gustavo Petro subió 5 puntos. Así lo reveló el opinómetro de Atezco que evidenció que la aprobación del jefe de Estado pasó del 26% al 31% entre el 1 y el 8 de junio. Sin embargo, su desaprobación sigue siendo mayor y se ubica en el 57%. Pese a haber apuntado la peor crisis de su gobierno en 10 meses, que obligó a la salida de su jefe de gabinete, Laura Sarabia, y su embajador de Venezuela, Armando Benedetti, en medio de escándalos por presunta financiación irregular de su campaña hechazada, la aprobación del presidente Gustavo Petro subió 5 puntos, según la encuesta opinómetro revelada este martes. El sondeo contratado por la emisora W Radio y que consultó a 700 personas vía telefónica, evidenció que entre el 1 y el 8 de junio la aprobación del presidente pasó del 26% al 31%, mientras que su desaprobación bajó 3 puntos, del 60% al 57%. La encuesta señaló también que la mayor desaprobación contra Petro se concentra en la región oriental, el 65%, mientras que su mayor tasa de aprobación es la región pacífica, con el 47%. Consultados sobre si consideran que hubo financiación ilegal en la campaña del jefe de Estado, el 41% de los encuestados opinaron que sí, mientras que un 27% consideraron que no. Adicionalmente, el 22% aseguró que no sabe y un 9% no respondió. El sondeo también preguntó si a la luz de las polémicas que empantanaron al Ejecutivo es necesario que se congelen las reformas a la salud laboral y pensional que tramita el gobierno en el Congreso. El 46% contestó que las discusiones sí deberían entrar en pausa, mientras que el 38% declaró que no. Finalmente, en medio de las pesquisas judiciales, el opinómetro consultó si, tras las controversias habría un supuesto conflicto de intereses por parte del presidente para promover la terna de candidatos en la próxima elección del fiscal. El 50% contestó que sí hay conflicto de intereses frente a un 24% que no, y un 25% no sabe o no responde. Un dato adicional que arrojó el sondeo, diferente a las recientes controversias del Ejecutivo, es que el 74% de los encuestados se declaró en desacuerdo con los aumentos mensuales a los precios de la gasolina. Solo un 13% se manifestó de acuerdo.